SENSESION SENSESION Con un mes de marzo lleno de lanzamientos potentes, Troll Anai llegaba dispuesto a hacerse un hueco con su propuesta en la que un chico y un troll entablecen una amistad que les lleva a vivir una épica aventura uniendo sus habilidades codo con codo para avanzar en una historia que nunca antes ninguno de ellos podría haber imaginado Spiral House ha desarrollado un juego pensando quizás en productos como Papo y Yo, The Last Guardian o incluso en Machine and the Forsaken Kingdom, del que toma más elementos de inspiración pero es simplemente un quiero y no puedo Troll Anai pretendía unir exploración, colaboración entre ambos personajes, acción con armas que construimos gracias al crafteo, sigilo, plataformas y que todo esto además estuviera envuelto en una historia interesante Es de esos juegos que ves el tráiler y oye, te despierta curiosidad pero cuando lo juegas te desespera y mucho, por un montón de motivos Un ricachón de Londres está obsesionado con conseguir un troll y contrata a unos cazadores para que le cacen directamente a uno y si es con vida, mejor Cinco años más tarde, esos cazadores han llegado a tierras escandinavas siguiendo distintas pistas y preparando trampas por doquier con la intención de cazar alguno Otto es el joven escandinavo protagonista que compra la petición de su madre de ir a cazar un día cualquiera en esas tierras pero al volver, ve como toda su aldea está en llamas e intenta salvar todo lo que puede e incluso a su madre Como el camino está cortado, la única opción es buscar otro camino pero este le conducirá a un nuevo destino que le llevará directamente a conocer al feo y apestoso troll llamado sencillamente troll De golpe, el propósito del joven será conducir al troll hacia un nuevo destino e impedir que lo cacen o acaben con él ¿Y qué pasa con la madre? Pues bueno, ese sentimiento de pena que se nos ha intentado transmitir al principio del juego vuela un poquitín y se disipa Siempre hay que mirar pa'lante, pero quizás no tanto Ni sufrimiento, ni preocupación, ni nada de nada Centrándonos en ambos personajes, Otto puede subirse al hombro del troll y avanzar juntos controlando al troll pero es habitual que tengamos que ir cambiando de uno a otro personaje ya que ambos tienen mecánicas de juego totalmente distintas Otto puede recolectar objetos, plantas y demás a fin de compilar víveres, crear mejores armas cuerpo a cuerpo a distancia o rojadizas, entre otras Los ataques del joven Otto son muy mecánicos robóticos y sin sentido en plan, ahora te ataco yo, ahora tú, ahora yo, ahora tú si usamos Otto sigilosamente podemos acercarnos a ciertos enemigos pero si estos nos detectan pueden dar la alarma o llamar refuerzos Malo Vale, correcto, pues entonces usemos al troll ¿Y qué pasa? Bueno, pues que además de que su caminar no nos permite ver bien la zona del juego por culpa de unas cámaras horrorosas y que el personaje ocupa pues gran parte de la pantalla que nos impide ver correctamente los ataques del troll son fuertes pero lentos y lo peor, impreciso realmente no sabes dónde vas a atacar y acaba siendo una suerte poder limpiar la zona de enemigos tras unos instantes dando golpes al suelo es como matar cucarachas lanzando cañonazos algunas matas, pero por pura chiripa no por puntería ni precisión Vale, vemos pues los momentos de acción y las secciones de plataformas que, bueno, pues un poco peor son muchas las veces en las que sabemos que tenemos que saltar pero el personaje no reacciona correctamente o salta hacia atrás, o cae, o se queda bloqueado en algunos momentos el troll debe coger parte del escenario para que Otto pueda salvar ciertos obstáculos y también la inversa, con Otto desbloqueando poleas y demás para que acceda a la zona el troll pero tampoco están muy bien trabajadas estas secciones avanzar acaba siendo una lotería entre las cámaras, la poca movilidad de los personajes lo impreciso del control la historia que ya se nos olvida a los 5 minutos la IA de todos los enemigos a los que les sobra directamente la I de IA porque no son inteligentes y para rematarlo tenemos un apartado gráfico pésimo de principios de la anterior generación backs, glitches, bloqueos de partida teniendo que reiniciar desde el punto de salvado anterior la cara del troll parece directamente a la DT los rostros de los personajes son feos mal hechos, a veces ni se les ve la cara texturas deficientes, mala iluminación vamos, un apartado visual muy feo de principios de la anterior generación pero de los malos tirar el mando contra el suelo o contra el televisor por desesperación es un acto reflejo cuando repites y repites y repites y repites lo mismo una y otra vez por culpa de fallos de programación y falta de pulido puede jugarse en cooperativo pero entonces hay momentos en los que uno no puede hacer nada esperando que el otro pues haga o actúe para poder seguir avanzando así que el cooperativo multijugador tampoco es que llame mucho la atención no sé si es por falta de tiempo por falta de motivación por utilizar un software pues bastante indicado o por desidia en general pero troll anai es directamente un despropósito un juego malo la verdad a favor, pues bueno lanzarás tacos improperios a montones contra este juego y te darás cuenta de tu otro dominio de la lengua en contra, pues apartado gráfico desfasado historia nula motivación inexistente mecánicas de juego mal desarrolladas situaciones monótonas y repetitivas enemigos artificiales sin inteligencia cámaras nefastas control impreciso bloqueos y backs constantes un cooperativo nefasto y aburrido bueno, lo que se dice malo o malo, malo, malo de verdad y que se editen lancen juegos como este cuando hay otros muchos mejores y con menor presupuesto que no llegan ni a publicarse en formato digital y que se edite y también y y y y y Gracias.